Por su parte la presidenta del consejo estudiantil del instituto tecnológico doctor José Ochoa León, la señorita Nicole Calle, expresó de la necesidad que tienen los estudiantes por tener una universidad en el cantón, agregando del que el alcalde los va a apoyar en este proyecto. Al alcalde le estamos pidiendo lo que son 5 hectáreas de terreno para hacer la infraestructura de lo que es la universidad, bueno porque vemos que nuestro colegio tiene el segundo nivel de lo que es el centro en el segundo lugar y por eso nosotros también tenemos muy buenos profesores y bueno sería muy importante para nosotros tener la universidad ya que es en la misma ciudad y pues esto nos ayudaría a los estudiantes ya que la demanda estudiantil es demasiada y en muchas universidades ya no hay cómo y muchas personas nos quedamos sin estudiar. Y bueno parece que por parte del alcalde hay acogida favorable ya que él nos dijo que sí, que sí nos va a ayudar con esto pero que tiene que arreglar algunos asuntos por lo que están haciendo unas cosas de vivienda, del cuartel y bueno pero dijo que él nos puede ayudar y bueno esperamos que así sea. Esto es para el beneficio de todos nosotros.